Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Cesta número 1636, teléfono 238-8520. Al término de las elecciones de este domingo, así votaron los bugueños a la pregunta si apoyaban o no los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Estos fueron los resultados. 54.876 personas ejercieron su voto en las elecciones del año 2015 en Buga, frente a 42.281 que lo hicieron el domingo anterior, 12.595 menos que las que se presentaron a las urnas hace un año. De los 42.281 votantes de este domingo, 20.956 le dieron el sí al plebiscito, mientras 20.572 le apostaron al no, para una diferencia de 382 votos, con los cuales la ciudad señora le dio el respaldo a los acuerdos firmados entre el gobierno y el grupo guerrillero de las Farc. Pero en el Consolidado Nacional, el respaldo al plebiscito fue para el no. William Hurtado Loaiza, CENSA Noticias Buga.